Ok, dos, vení, 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 y... Así que vos te volvés mañana. Gracias. 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 y cuando está puntuado pero eso no tiene nada que ver con los procesos si haces el test también si haces el test normal pero puedes poner los puntos en cero pero eso queda lo que te quiero decir es que esto es igual para puntuar tienes que tener un cero pero te lo marca arriba también cuando te bajo del nivel pero la nueva versión te cambia de color y si te cambia el color y te parpadeo cuando esto está parpadeo abajo arriba y arriba queda solamente cuando hace el punto pero cuando hace el punto si, si, si así lo conozco y si, 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 si ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.